Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo me estuve arreglando para un evento. Y bueno, espero que les guste mucho. Vamos a comenzar. Voy a comenzar utilizando un primer de 3 Stick que básicamente es como un palito que te lo pasas por toda tu zona T para que te cierren los poros y no se vea brillosa tu cara. Ahora voy a utilizar esta base de Marc Jacobs y siempre lo junto con bloqueador solar porque no me gusta cómo queda la cara con solamente base, se ve como demasiado pastoso. El bloqueador solar le da un look más natural y eso me gusta. Luego estoy utilizando el Studio Fits de MAC que me encanta, ustedes lo saben. Y antes de continuar para ir humectando mis labios voy a utilizar este bálsamo de Glossier. En esta parte me estoy poniendo el blush que se me olvidó mostrárselos, este Wet n' Wild. Y luego el Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills para mis cejas. A mí me encanta porque al ser un lapicito es mucho más fácil de dibujar tu ceja y del otro lado tiene el cepillito, o sea que tienes todo en una sola mano. Me encanta. Luego voy a utilizar esta paleta de LA Girls de Nudes. Básicamente son colores claritos, colores tierra y bueno, en esta parte estoy haciendo un look más como rosado. Como siempre me gusta, ustedes saben. Luego voy a utilizar el delineador de Aiko que me encanta porque es como un plumón y esos son súper súper fáciles de manejar. Además de que es waterproof, así sabemos que nos va a durar toda la noche. Luego voy a utilizar mi Lash Blast Volume de Covergirl. Llevo años utilizando esta máscara y de verdad me fascina. Luego para terminar de separar mis pestañas, utilizo esta que es de Maybelline que se llama Mega Plush. Y por último este labial rojo de Clinique que ustedes saben me encanta. Y quedamos listas. Quiero enviarle un saludo a Muchísimas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en el próximo. Bye!